Los cuerpos de una pareja fueron encontrados sin vida al interior de una vivienda en la residencial Vía del Mar en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Tras este hallazgo, la Policía Nacional Civil inició con una serie de investigaciones para determinar si estas muertes se tratan o no de un doble homicidio. De acuerdo con versiones policiales, los fallecidos fueron identificados como Crisia de Jiménez y Miguel Ángel Jiménez. Este último se desempeñó como alcalde del Puerto de la Libertad entre los años 2015 al 2018. Según la PNC, los asesinatos ocurrieron a eso de las 10 de la noche del miércoles, cuando la hija de la pareja ingresó a la vivienda y encontró a ambas personas fallecidas con disparos en la cabeza y tórax, por lo que dio parte a la policía, quienes llegaron al lugar para procesar la escena. El exalcalde Miguel Ángel Jiménez fue procesado por los delitos de peculado, falsedad documental agravada y uso y tenencia de documentos falsos entre los años 2015 al 2018, cuando dirigía la Municipalidad del Puerto de la Libertad bajo la bandera de arena. De acuerdo con las investigaciones, él, junto con otras dos personas, habrían desviado 101.700 dólares de las arcas municipales, por lo que le fue decretado arresto domiciliar el pasado mes de julio de 2022. Las estadísticas de la Policía Nacional Civil revelan que el miércoles 8 de febrero se registraron solo dos muertes a nivel nacional en el municipio de Nuevo Cuscatlán, mientras que en el caso del fallecimiento del exalcalde y su compañera de vida, la familia doliente exige una investigación robusta que esclarezca las causas de su muerte, ya que, aseguran, ellos no tenían rencillas como pareja. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales para la Red Salvadoreña de Medios.